Y yo con esa mujer, échase a perder, que tendrá ella que no tenga yo Si tu casita es un lindo de amor, ya sé lo que pasó Yo ando en el plazo ni barro ni voy por mi garro Cretiendo la ropa a mi lado, cachando, veo que aguante este maltrato Ya no puedo más, quédate con ella, porque es muy orgánica Que planche tus camisas, que te haga un vaya visa, que te haga las costanas Quédate con ella, ya vete con su cansa Y pídale pa' ella, pa' decir a ella, la roce le pasa El mal de ojo de algo me sirvió Ahora que la segunda apareció, de ti me salgo yo Yo ando en el plazo ni barro ni voy por mi garro Cretiendo la ropa a mi lado, cachando, veo que aguante este maltrato Ya no puedo más, quédate con ella, ya vete con ella Hoy es muyテercito, ya vete con ella Que planche tus camisas, que te haga un vaya visa Que te haga las costanas Quédate con ella, ya vete pa' decir a ella Mírale pa' ella, pa' ver si a ella el arroz se va a pasar Y si regresas por mí, te lo juro, te mando, te quemo la ropa El reloj, los zapatos, no me enfrento a ese maltrato, ya no puedo más Quédate con ella, porque es muy obligada Que plancha tus camisas, que te acerco a la misa, que te haga las pasadas Quédate con ella, venga, 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 venga Mírale pa' ella, pa' ver si a ella el arroz se va a pasar Quédate con ella, trajando pa' ella y limpiando la casa Quédate con ella, venga, 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 venga